Arrancamos este noticiero, Trinche, ¿te parece? Y dale. Día otoñal en la ciudad de Buenos Aires. La máxima va a llegar a los 18 grados cerca de las 3 de la tarde. ¿Qué tarde vas a llegar vos, idiota? Se esperan alrededor de 100.000 personas cerca de la Plaza de Mayo. Va a estar todo cortado. Como esta. Lo que no se cortó en los últimos días es el aumento de casos de coronavirus. Y hablando del bicho, Argentinos le ganó a estudiantes por penales. Me asusté. Tranquilo, tranquilo. Están las semifinales de la Copa de la Liga. Y el que no liga es River, que perdió contra Tigre. Me toca a vos, Diego. ¿Así? ¿Me salió a mí? Claro, me tocaba a mí. Tirame un pie para la inflación o algo así, para hablar de inflación. No sé. Te lo voy a inflado. Bueno, vamos a tener que tener nosotros, porque la inflación va a llegar al 6% en abril. Para que tengas una idea, es lo que Uruguay tiene en un año. Y Uruguay también tiene a una chica que gosteó bastón. Hasta acá el noticiero, hasta mañana. Sí, ygus, me… ¡ ability. Gracias por ver el video.